Desde el 2016, la Universidad Nacional de San Martín forma parte de la red de movilidad académica más grande del país. La red peruana de universidades RPU, que impulsa la Pontificia Universidad Católica del Perú y congrega a 22 universidades públicas y privadas. Programa que brinda oportunidades a estudiantes de quinto superior a potenciar sus habilidades y conocimientos académicos en otras universidades miembros de la RPU. La red peruana de universidades es un conjunto de universidades que, entre privadas y públicas, pero todas sin fines de lucro, en total son 22 universidades que buscan promover la inclusión, el desarrollo, la equidad, la creación de capacidades entre las universidades que forman parte de la red. Entonces deciden firmar un convenio entre todas ellas con la finalidad de colaborar. Básicamente en tres áreas importantes, en el intercambio estudiantil de alumnos, en el intercambio de profesores y también en la posibilidad de desarrollar en conjunto proyectos de investigación. El propósito del intercambio estudiantil es que darles a los estudiantes una oportunidad de conocer otros ambientes académicos distinto a aquel en el que se están formando. Siempre resulta mucho más enriquecedor poder ir a otra universidad, poder conocer a otros profesores y, por lo tanto, otras líneas de investigación, otra manera de abarcar los temas y que con eso el alumno se enriquezca. Pero además también la misma experiencia de intercambio resulta muy enriquecedora. En la primera y segunda promoción han sido ocho los estudiantes que han participado de la movilidad en las Universidades Nacional de Trujillo, Pontificia Universidad Católica del Perú y Cayetano Heredia, que nos cuentan sus experiencias. Me he sentido muy contento de estar allá, han sido nuevas experiencias, no solo a lo académico, también a lo personal, debido a que la ciudad es más grande, estoy viviendo solo, tengo que manejarme solo en mis decisiones, en la economía, hacer alcanzar el dinero al fin del mes. Ha sido muy bonita la experiencia. Los docentes son de muy buena calidad, los compañeros que tenemos son compañeros que te dan las manos, no existe o no hay discriminación, no hay sentido de eso por mi parte. En lo académico, la universidad es muy buena. También nosotros hemos dado la cara siendo de la Nacional de San Martín, porque yo puedo decir con mi experiencia que mis docentes de acá de la Nacional están a la altura, porque allá no han tenido ningún retraso, no han tenido que decir, ¿sabes qué? De dónde sale eso, de dónde sale lo otro, porque yo sí entendía de lo que están hablando los docentes, porque mi formación básica aquí en la universidad ha sido muy buena. Sí ha sido una experiencia muy bonita, basada en los conocimientos que nos brinda la PUC. La PUC sirve bastante para nuestro proyecto profesional que nosotros tenemos para ejercer nuestras metas y nuestros objetivos. La gente es muy coloquial, muy amigable, siempre mostrando su ayuda o su interés para nosotros, de nuestra parte que hemos ido en la movilidad de la RPU. Nos han mostrado bastante entusiasmo de querer compartir con nosotros las diferentes experiencias que ellos tienen y nosotros también hemos ido con ese afán de querer confraternizar con ellos. No solo en los estudios, también, aparte de lo académico, en las instancias, en las actividades que ellos tienen. Y hemos congeniado bien con todos. En el presente ciclo, son nueve estudiantes más que realizan sus estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Católica Santa María de Arequipa y San Antonio Abad del Cusco. En lo personal, en mi carrera es muy importante viajar y conocer otras regiones, tanto del país como del mundo. Tengo esta grata oportunidad de poder viajar a otra provincia, la cual es una de las grandes potencias del turismo. En lo personal, espero aprender mucho del sistema de gestión que utilizan ellos para manejar el turismo. Gracias a la Red Peruana de Universidades y a una beca que me han otorgado, voy a poder realizar mi octavo ciclo, el semestre 2017-2, en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Por lo cual, estoy muy feliz, ya que, bueno, yo soy cusqueña, y tengo muchas expectativas, muchos logros. Quiero allá representar a la Universidad Nacional de San Martín, bien, estudiando muy duro para poder alcanzar logros personales, profesionales también. Y, bueno, solamente voy a dedicarme a estudiar, a estudiar y a conocer también a muchos compañeros de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, poder integrarme a ellos, poder también recepcionar de ellos su conocimiento. Nuestra universidad brinda el apoyo a los estudiantes becarios con bolsa de viaje y pasajes aéreos, con la finalidad de que se esfuercen y se dediquen estudiando con responsabilidad y entrega. Como política institucional, hemos creído conveniente, pues, destinar 150 mil para el movimiento académico y beneficiándose en esta oportunidad con 3.200 soles para cada estudiante, más su pasaje ir y vuelta, ¿no?, vía aérea o vía terrestre, ¿no? Es el apoyo que le estamos brindando. Bueno, los costos de los estudios lo asume, en este caso, cada universidad que los acoge. Eso es lo que se ha convenido en nuestros convenios con las 22 universidades. Que forman parte de la red peruana de universidad. Que forman nuestra red peruana de universidad. En esta oportunidad es un movimiento a nivel nacional y posteriormente estamos ampliando para un movimiento ya internacional. Cada ciclo, la invitación está abierta para los estudiantes y docentes que desean participar de este programa. Solo es importante cumplir con los requisitos y tener una gran disposición de estudiar. Hacer la invitación, pues, a todos nuestros estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín que aprovechen al máximo estas movilidades de estudiantes que nosotros tenemos a diferentes universidades del país. Somos 22 universidades que forman parte de esta gran red y que en todas las universidades nos desprendemos de la Universidad Católica del Perú de las cuales los jóvenes, para que puedan acceder a esta movilidad académica y puedan estudiar en otras universidades del Perú solamente tienen que estar en el quinto superior. Ser estudiantes de nuestra universidad y estar en el quinto superior. Nada más, ese es el requisito. Bueno, el ciclo es a partir del séptimo ciclo hasta el décimo ciclo y ellos pueden acceder a esta movilidad académica. Solo nos queda invitarte a ser partícipe de esta gran movilidad.